Mucho gusto que esté aquí en el estudio Aristóteles Núñez. Él lo puede leer en las páginas del Prédico Excélsior, escribe todos los lunes, realmente muy buenas columnas. La última es un gran diagnóstico del Estado de México. Más que profundo, es un diagnóstico simple de soluciones rápidas y más que rápidas, no tan complicadas, porque uno se podría meter en demasiadas honduras. Y lo cierto es que hay problemas que se pueden resolver fáciles. Pero quería comenzar, Aristóteles, primero agradeciéndote y preguntando cómo ves el plan fiscal que planteó Donald Trump. Alan Greenspan, por ejemplo, aquí pusimos un audio que decía tiene un pequeño problema, la aritmética, no le dan los números, uno no puede gastar más en el ejército y al mismo tiempo reducir los impuestos y al mismo tiempo querer mantener un plan de infraestructura y decía pues ahí los números no dan, aunque el secretario del Tesoro, Manu Chin, ha dicho si crecemos a 3% lo podríamos lograr y no queda claro, muchos economistas que no pertenecen a la administración no lo ven tan claro. ¿Cómo la ves tú? Mira, Rodrigo, buenos días, buenos días a tu auditorio. Yo primero creo que hay que tomarlo con cierta precaución porque es una hoja lo que presentar. Como plan apenas es un, lo que nosotros conocemos o lo que hicieron público fue algo muy, muy general. Sí es muy atractivo, aún siendo muy general, es muy atractivo el de estar pensando en una tasa del 15%. En primera, de acuerdo a nuestras disposiciones fiscales, locales en nuestro país, eso haría, si no cambiamos nuestro régimen, Rodrigo, que para nosotros Estados Unidos fuera un régimen fiscal preferente. Eso significa que tendrían un tratamiento, como lo tienen muchos otros países, en el que tendrán que liquidar las diferencias de impuestos en nuestro país. Sí, sí, se tendrían que hacer ciertas retenciones. Habría que revisar con cuidado cuando presenten ya el detalle de esta propuesta, cuál es la base. Es decir, sí, efectivamente están queriendo reducir la tasa, pero hay que ver la base. Hay que recordar que ellos traen una tasa para impuesto corporativo de alrededor del 40%, ya cuando le sumamos los impuestos estatales y los municipales. Ahora, ¿tienen muchos subterfugios, digamos, si hacen una contabilidad agresiva, en donde la pueden reducir bastante, o al menos eso es lo que han dicho algunos demócratas? Sí, sí, solo que la propuesta todavía no se nota, que es lo que pretenden hacer en el caso de la base. Eso es lo que hoy está sucediendo, lo que tienen vigente. Hay que esperar, yo creo que hay que ser prudentes, y hay que esperar a ver cuál es realmente el contenido de esa propuesta. Sin duda es atractiva, y en caso de aprobarse, aun cuando la base fuera más amplia, sí va a generar una distorsión o impresión dentro de lo que son las empresas en México, y que son empresas transnacionales y que tienen matrices u origen en Estados Unidos. Y por tanto, va a hacer que en México también revisemos la tasa del impuesto sobre la renta. Son impuestos en los que el único tratado para evitar la doble tributación que tenemos en México es para el impuesto sobre la renta, Rodrigo. No hay ningún otro tratado que no aplique, solo aplica para el impuesto sobre la renta. Entonces, si este impuesto tiene ya estas características de tasa al 15%, aparte de que sería un refipre, pues habría que ver qué es lo que va a hacer México. ¿Cómo está afectando, cómo podría afectar un impuesto a esta naturaleza a las empresas transnacionales y aquellas que solamente atienden el mercado americano? Es decir, sí sería atractivo que algunos se fueran para allá, salvo por la mano de obra. Algunos pensarían que México se convirtiría en un centro de costos y allá un centro de ingresos. Habría que esperar. Hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. Sí es algo muy atractivo lo que traen en el plan. Habría que esperar el detalle. Por supuesto. Ahora, en los escenarios que tendría México en caso de que esto funcionara, porque parte de las lecturas políticas que se han hecho es que planteó un 15% para llegar a algo como lo que originalmente planteó Paul Ryan, el líder de la Cámara, el que lleva el control del Partido Republicano y que puede hacer que las cosas ocurran. Y él planteaba un 20%. Un 20% sería también, generaría la misma discusión. Es decir, México tendrá que reaccionar de alguna suerte. Sí, Rodrigo, mira, nuestro impuesto a la renta en México es equivalente a 1.4 billones de pesos al año. Si quitamos la parte de las retenciones y dejamos solamente lo que son los impuestos de sujeto propio como empresas, estamos hablando de alrededor de unos 700 mil millones de pesos a una tasa del 30%. Si México se atreviera a quitar el 5 o 10 puntos porcentuales a esa 30, ya estaríamos hablando arriba de 200 mil millones de pesos. Es decir, no hay margen. No hay margen. No, no hay margen. Lo que sí tendría que, lo que tendríamos que es revisar muy bien cuál es la medida que tiene Estados Unidos pensada hacer con una tasa del 15%, sobre qué base, cómo juegan los impuestos estatales, porque igual les da más espacio a los impuestos estatales y municipales y si ahí se compensa la disminución de la tasa. Hay que esperar. Yo lo que creo es que la prudencia y la mesura es lo que nos va a ayudar mucho más. Una materia fiscal no es tan sencilla y decir cualquier cosa de disminuir tasa en México va a poner en riesgo, tan solo el puro rumor pone en riesgo a las finanzas públicas. Hay que ser muy prudente. Sí, sobre todo porque habíamos visto a Moody's, por ejemplo, que acaba de ratificar la calificación de México y el grado de inversión que le dan a nuestro país tiene que ver justo con las finanzas públicas. Es que se ha hecho un buen trabajo, Rodrigo, recaudando en este país. Ahora, ¿cómo ves esa otra parte? Porque uno se pregunta, bueno, pues, y es la típica queja que seguro ocurre en todos los países del mundo, que es que dicen, ay, pagamos poco. Pero es cierto que la base fiscal en México es relativamente pequeña en comparación con el, pues con la población económicamente activa, por verlo de alguna suerte. Si uno ve los datos del INEGI, pues 57% en la informalidad. ¿Cuál es el mecanismo para ir avanzando en esta materia? Pues yo siempre he pensado que un país que tiene 57% de informalidad no hay manera de que crezca de manera sostenida. Si o resolvemos el problema o... Parte de eso es lo que en la columna de lunes, y al final lo dices muy bien, es un tema nacional. Parte de eso es lo que creo que tiene que resolver este país. Si bien es cierto que tenemos una población con un nivel de edad de 28 años en la mediana y que vamos a tener tres décadas de un bono demográfico donde habrá personas muy jóvenes siendo productivas, con capacidades productivas y generando mucha riqueza en nuestro país, si esas personas no lo hacen dentro de la formalidad o no generan sus cuentas de ahorro para el retiro, vamos a tener un problema por allá del 2060 que está muy próximo. Algunos lo verán lejos, pero no, está muy próximo. En la informalidad es la causa de muchos males. ¿Cómo hay que hacerlo? Con persuasión. No veo ninguna otra forma. Hay que persuadir a la sociedad, decir que no conviene ser informal, no le conviene ni a la familia, ni a la persona, ni a la sociedad. Sale muy caro. La informalidad sale muy caro. El Seguro Popular, que no ha logrado tener toda la cobertura para quien no tiene una institución de salud pública en este país, todavía tenemos alrededor del 26% sin cobertura de salud, aún con Seguro Popular. El Seguro Popular es carísimo, Rodrigo. Es decir, sale alrededor, si no es un poco más de 4 mil pesos por cada derecho habiente en el Seguro Popular. Es casi una cifra parecida a lo que cuesta el servicio para una persona en el IMSS. Y eso sí creo yo la pena que debemos reconocer como sociedad que quien está en el Seguro Popular no está contribuyendo, ni aportando, ni cotizando nada para ese seguro. Y las finanzas públicas no aguantan. Exacto. No, no aguantan. Entonces, o nos volvemos formales, vía la persuasión de decirle a las personas que hoy están en la informalidad que a todos nos conviene, a ellos, en algún momento, por alguna cirugía que son muy comunes, una cirugía de hernia, de hernia umbilical y a tal, de un tema del apéndice o de la vesícula, o cualquiera de estas cirugías que son muy comunes en el mexicano, a la edad de 50, 60 años, no van a tener con qué pagarlas. ¿Por qué? Porque no tienen una salud pública que les garantice a través del IMSS o a través del ISTE o a través de una institución de estas un gasto catastrófico de esa naturaleza cuando ya tienes una enfermedad crónico-degenerativa. Hay que hacerle, no es alta comunicación, hay que hacerle notar al ciudadano que si no se formaliza va a tener muchos problemas tanto en vivienda como ahorro, como en pensión, como en poder acceder a crédito hipotecario, crédito bancario o también a la salud pública. Un tema importantísimo esta mañana charlando con Aristóteles Núñez, hablando por un lado del problema inmediato que tenemos con respecto o que vamos a ver, nos decías Aristóteles, hay que ser cautos en función de la política fiscal que define Estados Unidos y los problemas que esto puede generar en México, una vez que aterriza porque tiene que pasar todo el proceso político del Congreso, no está sencillo, hay muchos republicanos que están totalmente opuestos a cualquier posibilidad de aumentar el déficit y no queda muy claro que aritméticamente el plan de Donald Trump funcione, pero algo pudiera quedar a intermedio y eso será un problema. Pero de fondo, y eso me parece que es más importante, te contaba que lo he platicado en otras ocasiones, que este bono demográfico pues se va a hacer un déficit, un tsunami demográfico hacia adelante, incluso en los que son formales. Ahora, ¿hay algún ejemplo en el mundo que hayas visto de un país que haya pasado de una alta informalidad a reducirla relativamente rápido? Italia, Italia lo hizo hace alrededor de unos 15 años, sí tiene que ver mucho con las tareas que tiene rectoras que hace el Estado, en Italia incluso hubo un programa para personal doméstico, es decir, si tú logras formalizar al personal doméstico, que presta servicios domésticos, es porque ya alcanzaste a los demás. Aquí tenemos informales dentro de la economía formal, dentro de la economía formal tenemos personas que trabajan de manera informal, porque los empresarios o los patrones todavía no les dan el reconocimiento laboral debido. Y en la clasificación que tenemos, alguien que presta servicios por honorarios también es informal. ¿Por qué? Porque como tal en ese régimen de honorarios no tiene servicio a la salud del IMSS y en ese sentido una serie de carencias Inegi los clasifica como ocupados dentro del sector informal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que sí llamar a cuentas a quienes desarrollan las políticas públicas para que hagan conciencia de lo que va a suceder en la sociedad y que la sociedad empiece ya a tomar cartas en el asunto también, buscando ser formal, encontrar políticas públicas que no se ven como Estado mexicano rector a poder formalizar incluso al personal doméstico, que hoy es yo creo que el más vulnerable, con muy poco sueldo y sin ninguna cobertura de red de protección de seguridad social. Y eso sí, efectivamente yo coincido con los que han platicado contigo, Rodrigo. Esto, si bien es cierto, va a ser abundante la generación de capacidades productivas y de riqueza en las siguientes 30, 35 años, por allá del 2060 se va a convertir en un tsunami negativo para México, donde ya el Estado de Bienestar habrá quedado en un sueño. México no va a tener Estado de Bienestar, no va a tener un Estado de Bienestar como lo tuvieron países europeos hace 30, 40, 50 años. No vamos a lograr. Las finanzas públicas no te dan para un Estado de Bienestar. El Seguro Popular, que es nuestro mejor ejemplo de Estado de Bienestar, por lo menos en salud pública, es un agujero en las finanzas públicas. Nadie está cotizando a él. Lo estamos pagando los contribuyentes, que son los menos, y que, como dices, se disminuye en ellos el poder adquisitivo, se disminuye el poder de ahorro, se disminuye el poder de compra. Yo creo que sí vale la pena hacer consciente a la sociedad de que los jóvenes tienen que empezar a crear cuentas de ahorro, planes de retiro, para que puedan lograr mantener, por lo menos, una expectativa terminal en su etapa de tener un nivel de vida con cierta calidad. Por supuesto. Ahora, ¿qué tanto, desde la experiencia que tú tienes, está vinculado el tener acceso a servicios financieros con la formalidad? Porque cuando uno va, pregunta, se mete a ciertas comunidades, pues resulta que lo que menos quieren es ser informal, porque justo lo mencionabas, la productividad es muy baja, es muy caro ser informal en México. Algún empresario me decía, con una empresa que vende 200 millones de pesos al año, me decía, el primer paso que tiene que dar un emprendedor para prosperar es pagar impuestos, porque a partir de ahí recibes créditos, empiezas a entrar en un ecosistema muy distinto. ¿Qué tanto el avanzar, por ejemplo, vía las fintech, que estos servicios financieros a través de las tecnologías de la información, pensando que ya más de 50 millones de mexicanos tienen un teléfono inteligente, puede ser un camino para empezar a generar incentivos, o es más bien un espejismo y se trata de lo que decías, la convicción de ser formal? Yo creo que tiene que ver mucho con convencerlos, en persuadirlos. No creo que las fintechs vengan a solucionar todavía esto, o una herramienta como las fintechs vengan a solucionar esto. Yo lo que creo es que sí es un compromiso que tenemos que hacer, un compromiso social, y que las autoridades a través de medios de comunicación puedan hacer consciente a la sociedad de lo que se van a enfrentar. Y eso es muy fácil ilustrarlo. Es imaginarse que no tuviéramos el seguro popular ahorita. A ver, señores, imagínense que no hay seguro popular. Imagínense que no vamos a alcanzar a tener las instituciones geriátricas. Hay que decirle a la sociedad que instituciones geriátricas es donde puedes ir a alimentarte o a guarecerte cuando eres adulto mayor y ya no tienes a nadie quien te ayude. Entonces, sí, una serie de ejemplos de lo que se puede hacer para convencer a quienes hoy todavía tienen la capacidad de ahorrar, a que lo puedan hacer, a los patrones y empresarios, a que puedan formalizar al personal, a nosotros mismos, cuando tenemos a alguien en casa que nos permita, en la conciencia, ya registrar o inscribir al IMSS a quien nos está ayudando, con toda la confianza le diste las llaves, está en tu casa, te hace el quehacer, entra contigo a la cocina y no le estás dando el seguro social. Es decir, que es una injusticia y además creo que es un abuso que tiene a una persona de servicios domésticos en casa y no le dan ni siquiera la salud pública. Creo yo que sí cuesta mucho convertirse de inicio en formal, pero al final te sale mejor. Sí es cierto, no puedes ir por un crédito bancario si no tienes los ingresos reportados ante el SAT, también es cierto, ante Hacienda. Y sí, eso también hay que empezarlo a decir, hay que facilitarles a los que emprenden hoy o a los pequeños y micronegocios ese tránsito de la informalidad a la formalidad, dándole el acceso completo a todos estos beneficios. Y no va a ser muy difícil, Rodrigo. Por supuesto. Y un dato que me llama la atención es el de la informalidad dentro, de los órdenes de gobierno, es decir, personas que trabajan para el gobierno que finalmente dan recibos de honorarios y que tampoco son derechohabientes, no están registrados contra el IMSS, que es otro asunto que también se tendría que resolver urgentemente. Cuando uno revisa la encuesta de ocupación y empleo del INEG, pues ahí queda claro. Es cierto, tienes razón. En el gobierno también hay un sector informal y si somos un poquito más quisquillosos y revisamos el personal de las empresas de limpieza, que le prestan servicios al gobierno o a las dependencias públicas, y hablo de los tres niveles de gobierno, la mayoría de ellos no están en el IMSS. Los dan de alta para cumplir con el contrato de la licitación pública y la participación, ganan el contrato e inmediatamente luego los dan de baja. Sí, 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 creo yo. Pues, ¿dónde está la Secretaría de Trabajo, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores? ¿Dónde están estas dependencias que para eso existen, para garantizar que los trabajadores tengan acceso a sus derechos mínimos establecidos, ya no solo en las leyes, sino en la Constitución? Creo que tenemos un pendiente con la sociedad en ese sentido. Y en la dimensión social de los empresarios, que también, ¿no? Pues no se puede permitir este tipo de estratagemas. Es que nosotros tenemos más hombres de negocios que empresarios, Rodrigo. Exacto. Lo que buscan es tener más lucro que cumplir con un objeto social de generar empleo y que haya una armonía en la sociedad. Somos más hombres de negocios que empresarios. Y ese es un tema. Aristóteles, un gusto platicar contigo. Ojalá que pronto volvamos a repetir, porque el ámbito de lo que sabes y lo que entiendes es muy importante tener estas reflexiones, sobre todo, pues, de alguien que conoce muy bien todo el sistema y, sobre todo, que sabes muy bien qué duele y qué no y dónde están los puntos. Con mucho gusto. Te lo he encantado.